Y en este proceso de escapada, como si tuvieras que escapar de una prisión, lo más importante que es. Hola Miquel, buenos días. Soy Nas Fasi y estoy en el programa Lanza. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué le dirías a una persona que quiere lanzar y escalar su negocio digital, pero en su día a día se encuentra ante la dificultad de falta de tiempo y energía? Ya que está trabajando en un trabajo a jornada completa, que aunque no le llena, le paga todas sus facturas. ¿Qué le dirías para que pueda cortar este tiempo? Para que pueda tener unos ingresos más o menos decentes que le permitan disponer de su máximo tiempo y dedicarse a su proyecto y a lo que más le gusta. Muchas gracias. Hola Nas Fasi, bueno, gracias por la pregunta. Voy a mirar de contestarte. Fíjate, es una situación difícil, sin duda, porque tu tiempo, incluso tu energía, ¿no? Lo dices también, ¿no? Con falta de tiempo y falta de energía, está atrapada en algo que es lo que te da de vivir, que te sustenta económicamente y a la vez quieres crear ese espacio. Para crear ese espacio, para poder de verdad construir un negocio que te permita salir de ahí, necesitas invertir tiempo, energía y a veces incluso dinero. Y si tu vida tiene poco margen, tienes muy poco espacio para invertir. Pero, ¿qué pasa? Tienes espacio, tienes tiempo, tienes energía, sin duda. Lo que pasa es que tienes que buscar dónde inviertes esa energía extra. El tiempo de trabajo en un trabajo normal, pues son, no sé, 8 horas al día, 7 horas, 9 horas. Es un tiempo concreto. Y luego, obviamente, tienes que comer, tienes que dormir, una serie de cosas. Pero si tú lo miras, en tu vida segurísimo que hay mucho tiempo, mucho tiempo, mucha energía que ahora estás gastando en cosas que no te están aportando. Entonces, lo que tienes es que reinvertir esa energía que quizás, pues dedicas, yo qué sé, a mirar series de Netflix, a salir de fiesta, cualquier cosa que hagas que sí, que está bien, que igual te da un beneficio a corto término, pero no te permite salir de ahí. Para mí, una situación así, yo la vivo como una prisión. Tu tiempo está en una prisión si es esta situación. Estás ahí, anclado en un trabajo que no te acaba de gustar, que te roba la energía y tienes que escapar. Y para escapar de una prisión necesitas poner energía, necesitas un esfuerzo extra. ¿Qué pasa? Que ese esfuerzo extra, lo más importante es que lo inviertas muy bien, que lo inviertas en un negocio, en un proyecto que te haga sentir pasión, que te haga sentir realización. Y sobre todo, que lentamente o si puedes rápidamente genere la palanca a nivel económico para poder dejar ese trabajo que te roba energía. Entonces, es que no hay una fórmula mágina que haga. Lo que tienes que hacer es ver dónde estás malgastando tiempo y energía, reinvertirlo bien y crear ese activo, ese negocio, que te permita, espero que muy pronto, liberarte de ese trabajo y esa energía que no te gusta. Y en este proceso de escapada, como si tuvieras que escapar de una prisión, lo más importante que es conocer el mapa para escapar, saber exactamente cuáles son las cosas, las estrategias, los sistemas, los métodos que harán que tu negocio funcione, que tenga verdaderamente resultados. Y en ese proceso, para mí, es hacer lo que estás haciendo, formándote. Tú estás en lanza, en lanza sabes que te enseñamos exactamente los pasos y eso es súper importante. Escapar de una prisión no es empezar a hacer agujeros en una pared, tienes que tener el mapa para escapar, el conocimiento para escapar, para que sea verdaderamente efectivo. Y eso es lo que estás haciendo y lo que yo creo que es bueno, es el camino. Es no inventarte la rueda, sino conocer un método que te permita de verdad conseguir resultados, aplicarlo con rigor, con perseverancia, con esfuerzo, para poder de verdad conseguir esos resultados. Espero que te sirva, de verdad, y espero que sobre todo lo puedas aplicar, lo hagas, encuentres esa manera de salir de la situación, de recuperar tu vida, tu energía, tu tiempo, y hacer algo que te apasione y que ayude a los demás. Nos vemos, gracias por la pregunta y nos vemos en el próximo vídeo.